No solo una cara bonita, Gen Nghie se negó a casarse a los 14 años para perseguir sus sueños. Foto, Instagram Gen Nghie, Miss Vietnam, es en una fuente de inspiración para las mujeres del mundo. Tras entrar al top 5 del Miss Universo 2018, y recibir un milionario premio de sus patrocinadores, donó todo el dinero que recibió a los más necesitados, como se lo había prometido a su madre. La bondadosa iniciativa de la reina de belleza, de 26 años, genera admiración porque contó su historia a través de Instagram, y se percibe que no tuvo una vida fácil. Durante su participación en el Miss Universo 2018, Miss Vietnam envió un contundente mensaje a las mujeres que sufren discriminación y se ven obligadas a casarse muy niñas. Contó que tenía 14 años cuando quisieron obligarla a casarse por tradición familiar. Gen Nghie tuvo una niñez y adolescencia marcada por la pobreza y desigualdad. En su juventud, trabajó en un café para ayudar en la difícil situación económica que vivía su familia en ese entonces. Después de terminar la secundaria, estudió finanzas empresariales, carrera que pudo costear trabajando como empleada doméstica durante un año. Punto. A los 14 años mis padres me dijeron que tenía que encontrar un marido y yo les dije que no, que iba a perseguir mis sueños, sostuvo Miss Vietnam según el diario El Comercio. ¡Suscríbete al canal!